No pasa nada, y ahora creo que no está más Dice, no pasa nada, y volver a empezar Me agarré y creé mis cosas, pero no me voy Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no, si no Si no, 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 si Sintiendo tanto como el himno de esta noche que detrás Y con mi vida, un mundo igual, un mundo igual Y hoy, y en ese mundo Es que no Dicen que fue peello de que corte y nada más Me lloraron a tu muerte La manda y toda la noche Yo no me lloro en tu muerte Y se yo me tuve No yo te amo, no yo le pulgo de mi amor Oye, tu te amo, me lloro Mi amor Amor es tu mi amor No te amo, me lloro ¿Qué te amo, no te amo? No te amo, te amo, me lloro Me lloro, te amo, me lloro Yo te amo, no te amo Mi amor es tu mi amor Amor no te llorar, amor no te llorar Como el fin Amor no te llorar, amor no te llorar